Hablando de efecto invernadero y de gente de otros lados, como se planta la marihuana ahí es perfecto Vos sabés que a través del Google Maps, del Q Plus, del Q Plus, tengo unos amigos, me hice amigo a través de la comunidad Que se llama Guillote y George, que están en Barcelona, España George es de Ibiza, de España ¿Es de la selva? No, no, es de Ibiza, de España Y Guillote es argentino, pero se fue a vivir hace 10 años allá el gordo Y hacen un canal que se llama Freaky Team ¿Qué? Freaky Team ¿Freaky Team? Claro, sería como el equipo raro, sería traducido más o menos Freaky Team ¡Bingo! Y hacen videos, hacen investigaciones sobre ovnis Y después están investigando otras cosas ahora Ufología Claro, ahora investigan otras cosas Por ejemplo La conspiración para dominar el mundo que tienen los putos y los enanos travestis Y yo le dije que tenemos un enano acá para investigarnos también Ajá Y vos sos puto, ¿no? No Hacemos una dupla ¿Vos sabés que vieron los videos nuestros, Mariano, de Rosario? Ajá Dijeron, no, estos videos son para el equipo de Freaky Team Lo han elogiado ¡Hostia, que nos vamos para España! Como pueblos putos Y han elogiado mucho tu voz, Mariano Les ha encantado tu voz ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un gran abrazo Así que a los amigos, a Guillote y a George allá en Barcelona Un saludo grande al equipo de Freaky Team De parte acá del staff de PS Radio Net para ellos Exacto Y de Velasco Ferrero también Y del arquitecto también ¡Qué poder! ¡Qué canto, carajo! Y después lo analizamos con Aragona ¡Uy, Aragona! Le mandé un saludo a Aragona para la señora, obviamente Sí Le mandé un saludo a Aragona Sí